Ya vamos a subir al cerro, miren, acá estamos en Delicada, Guadalcanza, salimos así, y lo prometido es deuda, ahí vamos a entregar por allá, vamos a llevar lo que es la corona a todos los cristianos, y bueno, vamos a llevar, ahí voy a llevar un zapato, una chanca, porque no aguanto, si me llevo el zapato no voy a subir, bueno, vemos, estamos a grabar. Acabamos, ya va aquí la corona, a todos los paisanos, se ven aquí bien, todos a llegar, es como una manga, yo digo, se llama la manga, y ya vamos avanzando, pues aquí ya vamos avanzando, ya todos, cada arco lleva una petición, y bueno, aquí nos tocó llevar, para todos los paisanos, lleno de flores, y ahí hasta arriba vamos, hasta el cerro, ya se decía que no, está toda la malta a subir, ahí está el cerro, y bueno, lo prometido es deuda, aquí la llevamos, ahí va toda la gente acá, vamos hasta el cerro, siempre hay una parada que va frente al estanque, espero decir que pronto llueva, y este, y muy bueno, ahí vamos a dar una explicación sobre, sobre la muerte loco, porque se hace, también sobre la Malinche, sobre Mojarca, y esto bueno, con la fe, ya saben que yo soy católico, también agradezco a toda la gente que hemos tenido ese respeto, que también me he ido a eventos cristianos, y yo creo que lo más importante es que todos nos tengamos respeto, con la tradición, y con la religión de cada uno, y pues es bonito, es bonito todo, todo lo que se hace, ya les dije, cuando menos esperen, no voy a decir del viejo de la danza, y ahí vamos a andar, para poder hacerlo, tengo que saber bien la historia, para que no sea real, y pues bueno, aquí están las danzas, aquí al lado, ahí está la santa cruz, y ahorita vamos a avanzar, pues ahí está el cerro, le vamos a subir, le vamos a darle, para allá, y ya vamos a subir al cerro, entonces voy sacando a las ramas de mosquitos, porque hay muchas espinas de aquí, bueno, vamos con la religión de Dios, vamos a subir, aquí van a subir, y aquí vamos, ya subiendo, creo que voy sacando a las espinas, se rompí, por aquí, es que trae una chanta, si se pudo, ya vamos a la mitad, ya me cansé, ya me cansé, ¿qué pasa compadre? me quedé con la guitarra, porque ya ha caído, mi chancla, me andaba dejando, ya me cansé un poquito, ya me cansé un poquito, me meto a la gente, sigamos llegando, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, en chancla, ya llegamos, ya llegamos, logramos, ya llegamos, aquí vamos, aquí vamos, ahí estamos, ahí estamos, en el barrio, estamos todas juntas, en donde pliaron, no hay tan pesadas, que dices, que dices, ya ni aguantan, ni ya ni yo, ahí está, el policio se dejó venir, Amar, ¿a qué hora te levantaste ayer? a las 4 de la mañana, lo bueno que te dormiste, es como a las 9, y dormiste bastante, o así no hubieras aguantado, pero acá ya vamos, ya dejamos, la Santa Cruz, vamos a ir despacito, porque si no, ya te vas por acá, y ya está escaloncito, porque tiene que la tierrita, vamos, vamos, y ya está escaloncito, Gracias. 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 Gracias.